¡MÚSICA! ¡Arriba! ¡MÚSICA! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! Las palmas arriba, otra vez, las palmas arriba. 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 Para Ivana y Belén, que a pesar de su cansancio, hoy día se fueron a Tonono, Pacará y El Paraíso, han estado con los chicos allá. Han estado de gira artística. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. Muchísimas gracias, chicas, por estar junto a nosotros.